Marcelo Ebrard no se ha quedado quieto desde que empezó este proceso. Pues ahora dice que ya es el ganador, según encuestas que se publican, no en ningún medio de comunicación, ni siquiera los de desinformación masiva. Hoy se dará a conocer, no, hoy no se da a conocer a las corciolatas, sí, les darán a conocer los resultados de la encuesta, esta, esto será en el World Trade Center, y luego el día de mañana se dan los resultados finales. Sin embargo, hay filtraciones que ha hecho el equipo de Marcelo Ebrard, me parece de muy mal gusto, pero lo ha hecho. Ha sido así su participación en esta contienda interna. Violentó todos los acuerdos, se dice ganador, acusó a personas de la cuarta transformación que dice que están ligadas a a Claudia Sheinbaum, algo que no ni siquiera puede comprobar. Ha sido el más rasposo, un cadillo dentro de la elección interna de la cuarta transformación. Se acaban los pues las especulaciones. El presidente de la república dijo hoy, no hay dedazo, aquí no hay dedazo, va a ganar el que tenga la mayoría en las encuestas. Ese será el coordinador o la coordinadora de la cuarta transformación, y le ha metido bastante ruido a este proceso. Marcelo acabará en el movimiento ciudadano, de eso creo que no hay ninguna duda, pero su intención es molestar hasta el final en esta contienda interna total, si no le gustó el procedimiento, y si no le gustó cómo se realiza, para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Se lo han dicho de muchas formas, pero no lo he entendido. Queda claro que no es el que gana, y sin embargo, vea usted, vamos a la información, mire, a través de estos comunicados, no sé quién sea César Guti, con el 100% de las encuestas levantadas en el país del proceso de Morena, fuentes extraoficiales, es decir, fuentes mentirosas, arrojan el triunfo, a que el triunfo sería de Marcelo Ebrard, el segundo lugar lo tendría Adán Augusto, y hasta el tercero caería Claudio Echempo. No cabe duda que el dinero no lo es todo. Pues no, no lo es todo, en el caso de Marcelo lo ha dilapidado por todos lados, y esto contrasta desde luego con la información oficial que se tiene. Hoy dio a conocer, bueno, dio a conocer Mario Delgado, que va a revisar boleta por boleta las encuestas de corcholatas presidenciales. Mario Delgado, el líder nacional de Morena reveló que el partido ya citó a las corcholatas a las cinco de la tarde del miércoles, para informarles del resultado, es decir, las corcholatas también lo van a conocer, tiene un código de barras, tiene un código especial, cada paquete, no hay manera de que alguien entre a ser ahí de las suyas. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que se revisará boleta por boleta de las encuestas, con las que se elegirá el candidato presidencial en este partido, entre quienes se encuentran Claudia Sheba, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, y Manuel Velasco. Delgado reveló que Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, citó a las corcholatas a las cinco, diecisiete horas cinco de la tarde del miércoles, para informarles a los aspirantes el resultado de la encuesta. Desde la bodega en la que se encuentran las boletas con las encuestas realizadas por el partido, Mario Delgado dijo a los reporteros que hasta el último corte había más de doce mil contabilizadas y que iba el noventa y ocho por ciento. Morena trasladó a las cero ocho horas de hoy los paquetes que se encuentran en una bodega en el centro hacia el World Trade Center, para que a las dieciséis horas inicie el conteo de las boletas que se realizará durante veinticuatro horas. Pasadas las veinticuatro horas, es decir, a las diecisiete horas del miércoles, se informará a las corcholatas y sus representantes sobre quién resultó ganador. Esta es la información que ha generado Mario Delgado y que me parece está en línea con lo que ha dicho el presidente de la república. No hay ninguna sola posibilidad de que busquen hacer pues truco. Hoy Mario Delgado también habló desde su página de Facebook y esto fue lo que dijo. El cinco de septiembre el consejo nacional de nuestro partido ordenó que una vez que terminara el levantamiento de las encuestas, que eso ocurrió el día de ayer, se iniciara el conteo. Vamos ya de camino al World Trade Center, vamos siguiendo a las camionetas de seguridad que llevan las urnas donde vienen las boletas de las encuestas que se realizaron en todo el país. Cuatro encuestas realizadas por empresas externas, encuestadoras privadas y la encuesta de Morena. En todos los levantamientos hubo representantes de los aspirantes para certificar cómo se levantaba cada uno de los cuestionarios. Fue un éxito el levantamiento, obviamente no estuvo exento de complejidad, es un proceso único, inédito, nunca se había hecho algo así. Es la empresa, es la encuesta más vigilada en la historia de nuestro país porque lo que queremos es que se garantice el respeto a la voluntad del pueblo, de la gente, a decidir quién le va a dar continuidad al proceso histórico de transformación que ha detonado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera etapa iniciará a las ocho, cuando lleguen estas urnas, se entreguen en la recepción que tenemos preparada por nuestro partido, por la comisión de encuestas, se procederá a una primera inspección física por parte de los representantes de los aspirantes, es decir, que el paquete esté cerrado, que garantice la integridad del mismo, que esté registrado y también se hará la separación por cada casa encuestadora. Posteriormente a las cuatro de la tarde iniciaremos otra etapa, ahí sí, la apertura de las urnas para la revisión de boleta por boleta, que estén debidamente firmadas por los representantes de los aspirantes, se va a iniciar leyendo el acta, cuándo se levantó ese cuestionario, en qué sección electoral, de qué folio a qué folio son las boletas, cuál es el número de urna y qué representantes estuvieron presentes, ellos firman el acta de inicio y el acta de cierre. Todo eso se va a auditar el día de hoy a partir de las cuatro y nos estamos dando un día, 24 horas, para terminar con esta revisión y el gobernador Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, ya ha citado a la y los aspirantes para el miércoles 6 de septiembre, como lo estableció el Consejo Nacional, a las cinco de la tarde a los representantes, a los aspirantes, para darles a conocer el resultado y posteriormente hacerlo público. Vamos muy bien en este proceso, ha sido muy complejo, pero todo lo que se ha hecho vale la pena, porque por primera vez en nuestro país, la gente va a decidir quién continúa en la presidencia, quién continúa, como dice Andrés Manuel López Obrador, a quién le va a entregar el bastón de mando del movimiento y él renunció a la práctica del dedazo, porque es un demócrata y puso esta decisión, la más importante, en manos del pueblo de México. Así que aquí vamos acompañando el resguardo de los cuestionarios. Bueno, ahí tiene lo que hoy mismo dio a conocer Mario Delgado, bueno, no se van a meter en estos momentos en una dinámica de díme sediretes, menos cuando el proceso está tan avanzado. ¿Quién ganó la encuesta de Morena? No, pues eso se va a saber hasta mañana. Hoy aparecen especulaciones, ah, Marcelo Ebrard arrasó, oiga, eso es una mentira, todavía no se abren los paquetes. Ah, es que ya también, no, y es que se mueven por todos lados, tampoco se trata de meterle ruido innecesario, pero miren lo que los medios manejan, exclusivo, ya hay dos encuestas que arrojan una victoria para Sheinbaum y Delgado trabajan la contención del resto de las corcholatas, pues lo que están haciendo es contar las boletas, van a iniciar, inicia el conteo de boletas, le digo que el presidente dijo hoy que, bueno, es que estos citan a dos sondeos privados, anticipan una victoria de más de diez de diez puntos a favor de la ex jefa de gobierno, las negociaciones para el futuro del resto de los contendientes, eso está definido desde antes de que iniciara el proceso, solamente que son así, ¿cómo decirlo? Que se son latosos, no se manejó, en este caso, Marcelo, el más insidioso de los integrantes de esta contienda interna de Morena, no puede tener datos más que extraoficiales, y eso los puede tener cualquier aspirante que pueda decir, según datos extraoficiales ganó Claudia, según datos extraoficiales ganó Marcelo, según datos de dos encuestas espejo, ganó Adán, no hay nada, no hay nada, están citados mañana, miércoles, se acaban las calenturas, ahí creo que empezará el proceso de judicialización por parte de Marcelo Ebrard, y será un proceso muy breve, porque no hay motivo para más, no le da para mucho el proceso que se realizó dentro de Morena, y entonces recurrirá al tribunal electoral, se lo anticipo lo que va a pasar, que es un análisis de lo que podría suceder, ya le dieron jalón de orejas, ya no entiende, ya no entendió, se puede quedar en Morena, pues se va a quedar, pero para que le den lo que le toque en un momento dado, ya no tiene la, creo que perdió la confianza del presidente de la república, no se puso cien en los oídos, fue a patrocinarse, a promocionarse con López Dóriga, con Ciro Gómez Leiva, con Loret, con todos estos personajes que una de las partes del documento que firmaron era, no vayan con esas personas que están tratando de echar abajo a la cuarta transformación, son personas que no simpatizan con el movimiento, bueno, no se puso ser en los oídos o en las orejas, ahora sí que Marcelo Ebrard, y es el único, fuera de ahí, ni Claudia, bueno, pues Claudia también trae sus movimientos ahí, pero al menos son más discretos, lo demás va a ser mera especulación, paran, y bueno, pues es que estaremos atentos en el día a ver qué pasa, porque pues esto que el propio Dante Delgado señaló, pues el presidente sabe que tenemos muy buena relación, incluso con el Monri, y por ahí puede venir otro asunto, ¿no? Un acuerdo quizás bajo la mesa, creo que Monreal fue pieza clave en el asunto de Marcelo para mantenerlo dentro de Morena, y se le acabó el tiempo, ya no hay, se acabó, las encuestas están en conteo, está el conteo oficial, las corcholatas mañana a las cinco de la tarde, se da a conocer quién es el candidato, coordinador o coordinadora de la cuarta transformación, se acabaron las especulaciones, se acabaron las grillas, se acabaron las aspiraciones, sólo uno, sólo una persona de las seis va a ganar este, esta encuesta. Marcelo está desesperado que está promoviendo por todos lados, y que vamos a pedir una revisión, hoy tienen código de barras, tienen un QR, tienen los mismos representantes de Marcelo Estuvieron en las encuestas, las empresas que se contrataron, Espejo que le llaman, que son externas, estuvieron en la misma, en el mismo recorrido, donde se levantaron las encuestas, dice bien Mario Delgado, nosotros tuvimos algunos contratiempos, pero se lograron superar, no he escuchado a nadie inconforme, sólo a uno, y es Marcelo, y Dante dijo, pues es que lo estamos esperando, por eso el Movimiento Ciudadano también trae sus propios tiros internos, porque esperan a un aspirante, que seguramente hay un acuerdo con él, por el PRIAN no creo, ya está, este, Xochitl Galvez, por el PRIAN, eso ya está definido, y creo que su único camino destino, y eso quién sabe cómo estaría, porque también el tiktokero gobernador de Nuevo León quiere ser candidato, Samuel García, se bajó Colosio Junior, pero todavía el gobernador en funciones quiere ser, Alfaro ya no es problema, Alfaro se bajó solo, entonces le queda ese último reducto, pero no está seguro que le den la candidatura, se puede quedar sin nada por andar en estas acciones que no le benefician al movimiento, pero que son evidentes para todos los ciudadanos, si es un cadillo, pero el presidente viene de la lucha social, y la indicación del presidente fue, con toda claridad, que no haya lugar a dudas, y creo que no debe haber dudas, luego de que se dé el resultado, a estas alturas, cuando dijeron, ya dejen todo en paz, ya no se promocionen, ahí andan, ahí anda Marcelo, ahí anda Marcelo, no estamos conformes, todavía no se dan los resultados, ya está inconforme, es de ese tamaño, pero creo que se va a quedar al final de cuentas como el chinito, milando, milando.